Hola estoicos, Marco Aurelio fue un emperador romano que gobernó desde el año 161 al 180 después de Cristo. Fue educado por un filósofo estoico llamado Junio Rustico y sería conocido como el último de los cinco emperadores buenos que gobernaron durante la prosperidad del imperio romano durante el periodo conocido como Pax Romana. Además de ser gobernante, Marco Aurelio es también conocido por ser un filósofo estoico y escribir su obra Meditaciones, la cual es considerada una de las obras más importantes de la filosofía estoica. En sus escritos habla de una ética basada en la razón y en el autocontrol, que puede ayudar a las personas a vivir una vida plena y feliz. A menudo se le recuerda por su rectitud y por sus esfuerzos para mantener la paz y evitar conflictos innecesarios en el imperio romano. Su legado como emperador y filósofo lo convierte en una figura destacada en la historia del mundo antiguo, y ha sido objeto de estudio y admiración por siglos. Es cierto que puede parecer que hay una incoherencia entre las enseñanzas estoicas de Marco Aurelio y sus largos años de guerra como emperador romano. De hecho, en Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la dificultad de ser un líder justo y virtuoso en tiempos de guerra y conflicto, y expresa sentimientos de tristeza y arrepentimiento por las consecuencias de la violencia y la muerte que tuvo que enfrentar en varias ocasiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la filosofía estoica no se opone necesariamente al uso de la fuerza o la guerra en situaciones justas y necesarias, como la defensa de uno mismo o de la comunidad. En su libro, Marco Aurelio también enfatiza la importancia de actuar con coraje y responsabilidad en el cumplimiento del deber, aunque esto implique enfrentar la adversidad y la lucha. En resumen, si bien puede haber cierta tensión entre las enseñanzas estoicas y la experiencia de guerra de Marco Aurelio, es posible que haya intentado aplicar los ideales de la filosofía en su liderazgo en la medida de lo posible, y en el contexto histórico y político en el que vivió. Es cierto que la pérdida de su esposa y varios de sus hijos fue un evento trágico y doloroso en la vida de Marco Aurelio, y que estos sucesos están presentes en algunas de las reflexiones de meditaciones. Sin embargo, el mensaje principal de este libro no se enfoca en la tragedia personal del emperador, sino en su filosofía y en la importancia de cultivar una mente tranquila y virtuosa incluso en las adversidades. En sus escritos, Marco Aurelio enfatiza la importancia de aceptar las circunstancias de la vida tal como son, aunque esto incluya la pérdida, y de buscar la virtud y el bien en todo momento. También hace hincapié en el valor de la introspección y la reflexión, como una herramienta para comprender mejor nuestros propios pensamientos y emociones, y para cultivar una mayor sabiduría y compasión hacia los demás. En este sentido, si bien la pérdida de sus seres queridos fue sin duda un desafío para Marco Aurelio, también fue una oportunidad para aplicar y profundizar su filosofía estoica y encontrar una mayor paz interior. Las meditaciones no fueron escritas con la intención de ser publicadas, sino que se tratan de un diario personal en el que Marco Aurelio reflexionaba sobre su vida, su filosofía y su reinado como emperador. Se dividen en 12 libros, cada uno de los cuales contiene una serie de reflexiones y pensamientos del emperador. En estas reflexiones, Marco Aurelio se inspira en la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de cultivar una mente tranquila y virtuosa, y de aceptar las circunstancias de la vida con serenidad y ecuanimidad. Entre los temas recurrentes en las meditaciones se encuentran la naturaleza de la virtud, la importancia de la introspección, la relación entre el individuo y el universo, y la aceptación de la muerte como parte natural de la vida. En ellas, el emperador reflexiona sobre sus propias experiencias y emociones, y busca comprender mejor el mundo que lo rodea. Las meditaciones se han convertido en una obra clásica de la literatura filosófica, y han sido valoradas por su profundidad y sabiduría. Han sido estudiadas y admiradas por numerosos filósofos y pensadores a lo largo de la historia, y han inspirado a muchas personas a encontrar la serenidad y la paz interior en momentos de dificultad y dolor. A continuación te presento 10 mensajes importantes extraídos de las meditaciones de Marco Aurelio. 1. La felicidad es una cuestión de perspectiva, y no de circunstancias externas. 2. La virtud es el único bien verdadero, y el mal solo existe en la mente de las personas. 3. Aceptar la realidad y vivir en el momento presente es clave para encontrar la serenidad y la paz interior. 4. La muerte es una parte natural del ciclo de la vida, y no debe ser temida. 5. El valor y la dignidad de una persona no dependen de su riqueza, estatus social, o habilidades. 6. La verdadera libertad es la libertad interior, no la libertad de hacer lo que se quiere. 7. La gratitud por las pequeñas cosas en la vida nos hacen más felices y agradecidos. 8. La contemplación de la belleza y la naturaleza pueden ser una fuente de inspiración y elevación espiritual. 9. Los juicios rápidos y prejuicios pueden nublar nuestro juicio y nuestra compasión hacia los demás. 10. Es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a aprender y crecer a lo largo de la vida. Para acabar, quiero comentar que aunque Marco Aurelio fue un filósofo estoico y no era cristiano, su reinado coincidió con un periodo en el que el cristianismo comenzó a extenderse y a ser perseguido en el imperio romano. Se sabe que Marco Aurelio emitió edictos para perseguir y reprimir la propagación del cristianismo, ya que lo veía como una amenaza para la unidad del imperio y la religión de los antiguos dioses romanos. Sin embargo, el pensamiento de Marco Aurelio, con su enfoque en la aceptación de la realidad y la búsqueda de la virtud interior, tiene ciertas similitudes con algunos aspectos del cristianismo, como la idea de la humildad, la compasión y la importancia del amor y la bondad hacia los demás. Además, algunos cristianos, como San Agustín, utilizaron las enseñanzas de Marco Aurelio para respaldar el pensamiento cristiano. Saludos, estoicos.